La turquina de lejos no miras ni te voy a opinar No hay otra ruta pa' esto, no me pone ningún texto Sin ganas, sobran los pretextos Entro pa' explotar los hacks, ven que te mientes si dices que no Si entro ya no salgo más, tienen que sacarme a dos vivos pongas Dentro del medio pa' el rati, la cosa cuida nada, llega gratis Por cada letra que tiene por el fondo, tengo que arreglar la mano del canante Mas no necesito probar, subir como millones, subiendo el calor Están confiantes y después no nos llores, estamos bien en nuestras instalaciones Como siempre pagamos de mis acciones, por el trauma que les dejo Pienso alegrar, tan a la altura, cruzando hasta con el marcará, nuevas conexiones Santi está haciendo desastre, o nada, hasta que hacemos delante Compilando una pista desastre, salimos a la calle a buscarse Vacilón, algo amor, me río de vos, no piblió, película, YouTube, perdón Yeah, yeah Story fantástica, ella tiene la táctica, ropa, el mío es fantástica y su moho Yeah, hoy, siempre es un moho, fumo de ton Yeah, y si entiendo ha sido un juego, pibón Yeah, yeah La curva, jame, una meseta, ya me espera, estoy jugando con una zeta Termino, y te como completa, me alejo del planeta Yeah, yeah Desde el poco planeta Arriba el ruido, guacho, vamos a quitar un fondo Si en el fondo entramos, no teníamos un fondo de entrada Vamos a ir gobernando cota Andamos a tronco Yeah, uno, dos, tres Yeah, yeah Cota, guacho, esto fue un desastre Juegos, juegos, una mano de auto, cuando la casa Gracias, amigo, un aplauso, un fuerte aplauso para Quilato Y ahora representando a los millones de años, amigo Una bestia Muchísimas gracias a toda la gente que está acá Esto tan solo es una muestra de la escena que hay en los urbanos, muy sillones Que es algo muy pesado, loco, así que un agradecimiento a todos los que están presentes hoy De corazón Venido, mano, venido, una historia, una historia, gente Vamos a poner una historia, gente Yeah, eso fue un desastre Gracias, gente